Y Rafa hace el punto del partido Nuevamente tiene problemas Matosvis para cerrar la volea Y Rafa hace su jugada característica, el banana shot Con ese efecto de caída que parece que la bola va a volar Y con el efecto cae en la línea El propio Rafa termina riéndose de ese punto